¡Giorgiano Correia, Diacaví, Gabriel Paulista! Están jugando el Athletic Club de Bilbao y el Valencia. Con un sol de primavera en Bilbao, sale Omar Alderete. Y ahí está presionando bien arriba el equipo de Mar... Quiero ver una foto del Bocha con Muña N, eh. Quiero ver un abrazo entre los dos. García, hacia adelante Raúl García y Nico Martínez la pone Alderete. Hacia adelante García de Marcos. Intenta con Nico, pero el joven... Una buena pasada, mirá, y él lo intuyó. Por eso corrió la pelota. La pide Raúl, viene para Iñaki. Va a ganar el Chico Vázquez. Omar Alderete. Me gusta decirle Omar porque algunos le dicen así. Para Vale. Ahí está Alderete, clava el freno. Va a jugar... Queda Moriba. Y ahora el balón es del Valencia, precisamente con Alderete. La tira larga Alderete. Maxi Gómez, ¿dónde picó? ¿A dónde estaba? El Athletic de Bilbao. Ahí está el centro al área de Martínez. Salta Alderete. Y la saca el... Y además por el efecto... Corre Williams, se le escapó a Mamardashvili. Le queda Raúl García. Raúl, Mamardashvili. Williams. No, bueno. Decía que estaba en posición adelantada. Si no era inexplicable lo de Iñaki. Qué lío, se metió solo. Intenta Nico Williams. Vesga. Omar Alderete. No la puede cortar. Fíjate que Iker Muniain se viene cada vez más adentro. Y él ve pasar mucho la pelota. Marcos la pone para Iñaki. Qué pelota le metió a Iñaki. Se quedó el arquero. Y tuvo suerte Mamardashvili. Mirá vos qué chance le dio el Georgiano. Delezama. El centro de Muniain. Saltaba Alderete. Más alto que todos. Musa. La tira para atrás. Pide el mano. No había. Por arriba. El paraguayo. Otra vez Alderete. Con el cuerpo. Se le va a él. Se le va a él. Por eso tiene que jugar al medio. Diaca García Doral. Muniain con Iñaki. Iñaki no la puede parar bien. Va a salir Alderete. Mirá cómo sale Omar. La pelota que viene larga para Maxi Gómez. Ponía la mano. Ponía el brazo Maxi. El asistente le marca falta. Me parece igual lateral finalmente. Será para el Valencia. Marco lo pone a correr. Pero es muy rápido el chico. El chaval. Jesús Vázquez. Fíjate que no le ha podido sacar ventaja en carrera a Nico Williams. Ahí en la contingencia encontró. Por la falta Maxi Gómez. La pone larga. Para Iñaki. Y ahora sí sale el Giorgiano. Mirá vos cómo está el Giorgiano. Le quedó a Iñaki. Se le fue. Está inseguro. Oscar de Marcos. La viene a buscar Raúl García. La pelota rebota. Bordalás. Que decide sacrificar cinco minutos del partido. Gana Geray. Alderite. Alderite. Qué categoría. Qué jerarquía. Omar. El chaval. Le gusta la camiseta del Bilbao. Barabale. Me quedé mirando la de ese hincha en particular. Porque también me recuerda a ese equipo de los 90. Tenía un delantero bárbaro. Lo que es porque la pelota era más cómoda si se la tiraban por bajo. Para que él ataque ahí ese espacio. Y ahí la va a buscar perfectamente habilitado Nico Williams. Ganó la cuerda. La espera por el medio del hermano. Pero Nico no pudo. En la mitad de la cancha vencedor para Raúl García. Intenta García. La deja adentro. Omar Alderite. Viene hacia atrás con el Giorgiano Mamardashvili. Alderite. Mirá el paraguayo. Qué bien conduce. Qué bien sale. Buen partido de Alderite. Del nacido en Asunción. La va cambiando de frente. No lo siguen de cerca. El centro que viene para Alderite. La bajó Omar. La sacaba Iñaki. Alderite. Le va a quedar por el otro lado a Moriba. Alderite. Media vuelta. Raúl Vázquez. Y el chaval que viene para Alderite. El centro de Omar. La va sacando ahí. Bien parado. Va saliendo Musá. La pelota es de Alderite. Se viene Guedes en Valencia. Ojalá que no lo saca Maxi, ¿no? La tira larga Geray para Villalibre. Gana Alderite. Entonces, el 10 no pudo meter nunca un pase que... Larga vencedor para que corra Iñaki. Omar Alderite la deja viva. Cuidado. La recaptura Berenguer. 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 Se va, pero no la pudo traer. Llegar a 30 minutos del segundo tiempo. Partido de un gol. Pelota larga. Te vuelve a correr. Iñaki le pone el cuerpo a Alderite. Se la lleva Williams. Que es más rápido que Alderite. Encara el área. Ahí está Iñaki. Corno. Arco. Arco. Ratchitsch que no podía. Alderite. Carga otra vez para correr Villalibre. Encara la marca de Alderite. Y ahora Villalibre. Pica. Va Omar. Y sale Mamar Dashvili. La para Geray. Gana Alderite. Impasable. Intenta Berenguer. Pecha Román. Ganaba bien en salida Alderite. Es el que le tiró. Y a correr Maxi. Viene Gómez. Solito Gonzalo Guedes por el otro lado. Pero claro. Tendría que hacer una jugada de malabarista. Maxi Gómez para verlo. Abra lateral. Armamos un podio. Le parece a los 40. Barabalete. Dice continuidad. Esa amarilla de De Marcos. Desde el banco es la quinta. Alex Berenguer. El centro de Berenguer. Iñaki no puede. Pútbol todavía. Vamos a ir hasta los 52. Había mano de Villalibre. Ah, ¿no? Perfecto. El tiro libre de Muñahín. Ahora fue Villalibre. El centro para Iñaki. Sacaba Alderite. Y mamá. Por estas últimas. Balón arriba. Puede ser la última para el atleti. La va a sacar. Señoras y señores. No hay más.